El pie diabético en realidad es una complicación, es una complicación de la diabetes, una complicación crónica de la diabetes que tiene que ver con la neuropatía diabética y con la enfermedad vascular. La neuropatía diabética es una enfermedad que se da por la hiperlucemia sostenida en el tiempo, una persona que tiene un mal control de su enfermedad, llega un momento donde es una enfermedad que afecta la parte del sistema nervioso, afectando las señales, que son aquellas señales que a la persona nos sirve de alarma para darnos cuenta si estamos frente a un peligro, si estamos pisando algo caliente o algo que nos corta, entonces podemos retirar el pie. Pero en este caso se ve alterado esto y se le suma también al pie diabético la alteración de los vasos, de los pequeños vasos que se van obstruyendo lo que va haciendo que el pie esté cada vez más en riesgo de sufrir lesiones y por ello demora más la curación. Como dijimos, la alteración de la sensibilidad, esto es importante que lo entendamos porque en esto tenemos que hacer hincapié y la persona tiene que hacer hincapié y entender que cuando hay neuropatía diabética la persona pierde la capacidad de darse cuenta frente al dolor, por ejemplo, o la temperatura, de poder retirar el pie quizás si está muy cerca de un objeto caliente y es por esto que muchas veces hay quemaduras o, por ejemplo, ponen el pie dentro de un calzado y no se dan cuenta que hay un objeto que las está lesionando y no pueden, el cerebro no recibe esa información. Entonces, si el paciente entiende que por eso es que tiene que hacerlo de forma automática, tiene que tomar conciencia de que si tiene neuropatía diabética no lo va a sentir, entonces hay cosas que no puede hacer, que tiene que tomar ciertos cuidados, tiene que, digamos, estar atento a cada, digamos, paso que va a dar. Dentro de las alteraciones que se suman también están las traumatológicas, el pie sufre un cambio traumatológico, cambio en la parte ósea, en la parte muscular, se pierde un poco lo que es la almohadilla plantar, esta que nos ayuda a que amortigua un poco el peso, esto se va adelgazando y el pie va quedando cada vez más delgado, y las prominencias óseas, por ejemplo, en las cabezas de los metatacianos, digamos que empiezan a estar más cerca de la piel, y van a ver en esos casos que la persona empieza a desarrollar un callo, ese callo, una defensa de la piel frente a esta agresión que está pasando, entonces genera un callo que en el futuro puede desencadenar una úlcera. Entonces, tenemos que trabajar en equipo con el traumatólogo de pie, o sea, nosotros si trabajamos en unidad de salud donde no tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos que tener conocimiento que hay que derivarlo, hacer una derivación a un traumatólogo de pie, hablar con el médico, porque el paciente que tiene un pie de riesgo o ya tiene pie diabético, tiene que hacer la consulta con el traumatólogo de pie. Generalmente estos problemas se solucionan a través del uso de plantillas, y si la plantilla tiene que ser bien hecha, tenemos que buscar un lugar de confianza, a veces nosotros nos tomamos el trabajo como enfermeros de tener esa información, de decir, mira, la ortopedia tal, trabajan muy bien, en traumatólogo tanto, trabajan muy bien en pie diabético, tener esos datos ayuda a orientar al paciente a que vaya a un lugar y acierte en el tratamiento. Bien, entonces, otra de las cosas que debemos saber y transmitirle a nuestros pacientes. Generalmente, las heridas se provocan por ahí por el mal uso del calzado. La elección del calzado es muy importante porque de eso va a depender muchas veces evitar lesiones. El calzado tiene que ser un calzado que no me quede ni apretado ni muy grande. Entonces, debo elegir por la tarde el calzado para poder ver si mi pie está más hinchado, un poco más enematizado, probar que me ande bien el ajuste del calzado y hacer la práctica de poder abrir los dedos dentro del zapato. De eso me está diciendo que el zapato me anda bien, si no, me estaría quedando muy apretado. Otra de las cosas que, debido al verano, pasa es que la gente usa sandalias. Las sandalias no son recomendadas porque no me protegen el pie. Y esto es bastante difícil y tenemos que llegar a un acuerdo con el paciente. Cuando uno le dice que no use sandalias u opotas, el paciente se resiste porque justamente está acostumbrado en el verano a usar un calzado un poco más abierto, más aireado. Entonces, debemos comprender que no protege el pie, la ojota. Entonces, no podemos decirle, mire, usted no la use. Hay que tratar de usar un poco la empatía, pero tenemos que hacerle entender que si tiene neuropatía diabética, no puede usar ese calzado porque no lo protege. Si se manejan en la casa, por ejemplo, con este calzado, hay muchísimas probabilidades de tener lesiones porque se les cae un objeto, porque la parte de la suela es muy blanda, no me permite protegerme frente a si hay una tachuela, un clavo, un vidrio. Lo que haya en el suelo va a traspasar esa suela y me va a terminar lesionando el pie. Entonces, el calzado lo usamos para proteger el pie y por eso vamos a tomarnos el tiempo para elegir el calzado. Tiene que ser un calzado, digamos, suave que también me permita esto de que si tengo una desfondida en el pie, por ejemplo, sea flexible. Bien, ¿qué vamos a ver nosotros como enfermeros cuando tenemos un pie en la consulta? Una persona con un pie diabético, vamos a ver si es un pie de riesgo. ¿Cómo vamos a observarlo? Vamos a observar la coloración de la piel, vamos a ver si tiene heridas, grietas, si hay callosidades, si tiene uñas encarmadas, si hay personas que sufren de uñas encarmadas y es un problema que es reiterativo. Entonces hay que tomar en cuenta porque hay que trabajar con un ucólogo, sobre todo que sea especialista en diabetes, para que pueda tener los cuidados y no terminar lesionando más, ¿no? Observar las uñas, si tienen micosis o vamos en las uñas, porque hay que darle también un tratamiento. Y ver si hay suturaciones o inflamación. En el caso del verano es complicado que los pacientes quieran usar media, pero se recomienda usar una media para evitar la fusión del pie dentro del calzado. La media se recomienda que sean de color blanco porque ayudan a esto de la alarma, de poder sacarme la media y ver que tiene a lo mejor una gota de sangre o veo yo una suturación, por ahí me doy cuenta en la media. La media tiene que ser de algodón, tiene que ser suave, evitar las medidas que tengan elásticos que compriman la pierna, porque eso también provoca que me pique, que me rasque y me lesione la piel. No debo andar descalzo, es una recomendación que tenemos que dar y ser firmes con esto porque estamos hablando de proteger al pie. Entonces, no andar descalzo. En cuanto a la higiene, bueno, la higiene es diaria, con agua tibia. Muchos me dicen, yo cuando le pregunto, bueno, ¿cómo lava sus pies? ¿Cómo cuida sus pies? Me dicen, yo tengo el hábito de poner los pies en una parangana y ahí me quedo sus 20 minutos y me les pongo limón, vinagre y un poco de sal. Bueno, esos baños en realidad, los baños no son recomendables en realidad. No son recomendables sobre todo mucho tiempo porque ablandan la piel, la maceran y hacen que se pierda después la continuidad de la piel. Entonces tratamos de decir, mire, quédalo unos minutos, pero después sé que se viene entre los dedos porque es importante que no tengamos húmeda la zona entre los dedos para evitar la micosis. Entonces, si no llega, porque hay personas que por su estructura física, por ahí no llegan a los pies, no, es difícil secarse entre los dedos. Entonces le decimos que pueden usar un secador de pelo, lo ponen en tibio y a una distancia de unos 40, 50 centímetros pueden secarse, digamos, los pies para garantizar que quede sin húmeda. En cuanto a la colocación de cremas, otra de las preguntas que también el paciente dice, yo uso la bochea, yo uso la diabetes, bueno, son cosas que yo les digo, no hace falta que gasten fortuna en cremas que por ahí son muy populares en la televisión. En realidad, aunque sea una crema común, digamos, bien hidratante, por ahí si tengo la posibilidad de comprarme una de buena marca, a base de Uria también es mejor, pero no hace falta que la persona por ahí va y gasta todo tu dinerito en aquella que es más promocionada y por ahí con una crema humectante común andan bien. Lo importante que, y si no tenemos crema, también la vaselina sólida es, sirve bastante, por ejemplo, en la zona de los calos, ¿no? En los talones. Bien, en cuanto a la consulta con el podólogo, es muy importante conseguir, digamos, un podólogo de confianza que no los lesione los pies, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ha consultado al podólogo y por ahí termina con un poco más de lesiones, entonces decimos que sea un podólogo especialista en pie diabético estaría mejor. Pero el podólogo sería el que tiene que encargar del corte de las uñas, porque muchas veces nosotros mismos usamos alicate, usamos corta uñas, pero en estos pacientes que, como les digo, poco ven, no llegan a los pies, y encima agarran un corta uñas, un alicate y se cortan como pueden. He visto cosas, digamos, muy serias, se han cortado hasta la puntita de los dedos y no lo sabíamos. Recordemos nuevamente, estamos hablando de personas que puede que tengan alterada la sensibilidad al dolor, entonces lesiones muy graves se provocan por el corte de las uñas. Nosotros lo que le decimos, si va al podólogo, le corta las uñas, le pasa el tornito, y usted lo que puede hacer en su casa es con una lima de madera mantener el largo de la uña con la lima de madera. Pero no use ni alicate, ni corta uñas, ni nada que corte, porque como les digo, muchas veces se terminan dañando. Y el uso de callicidas, que también no es muy usado, pero algunas personas solían hasta publicitarlas en algunas revistas de cosméticos. Los callicidas, en realidad, si los colocás en la piel, los ponés, por ejemplo, en el talón, muchas veces no dice cuánto tiempo vos lo tenés que dejar, pero eso es un químico que va, digamos, erosionando la piel y por ahí te puede provocar una úlcera. Así que tampoco se recomienda. Bien. Para ir más o menos, digamos, redondeando, en un pie que no tiene lesiones, que un pie de una persona con diabetes de hace varios años, pero que no tiene ulceraciones, ¿qué recomendaciones vamos a dar? Primero, que el control sea a diario, se controle a diario los pies. Mantener la hidratación de la piel y de la higiene, que es lo que hablamos recién. El calzado adecuado, ya vamos a hacer un poquito más de hincapié en cuál es el calzado adecuado, pero por ahora dijimos no jota, no de sandalias demasiado cubiertas, no tacos muy altos, sino un calzado cerrado que tenga una buena suelta. No caminar descalzo, ni siquiera dentro de casa, y utilizar, dijimos, las medias de algodón, y hacer ejercicios de movilidad y elongación. Bien. Entonces, por ejemplo, si el paciente va a salir a caminar un día y va a hacer ejercicio, entonces elige una zapatilla cómoda, que no tenga costuras adentro, tiene que pasar el dedo o la mano por dentro de la zapatilla, para ver que no haya costuras. No tienen que ser demasiado apretadas, tienen que permitir que el pie se desplace dentro de la zapatilla. Bueno, si soy, por ejemplo, pasa que las mujeres por ahí van a trabajar y usan taco. Bueno, el taco, no es que no puedan usar un taco para un momento, en una fiesta, en un ratito, pero que no sea el calzado por el cual ellos estén ocho horas trabajando, o estén toda una noche, por ejemplo, en una fiesta, un festejo, toda la noche con ese mismo calzado. Bueno, porque puede terminar con una ampolla, sobre todo en la parte de adelante de los pies, por estar el pie en esta posición. Entonces suele esto provocar ampolla. Bien. El uso de la plantilla, una vez que consulté al traumatólogo y me hizo una plantilla, el uso de la plantilla es importante que la use diariamente. La plantilla funciona si la uso, o sea, si la pongo en todos los zapatos que me pongo. Si yo tengo una sola zapatilla donde dejo la plantilla y después salgo a caminar al centro, a comprar, y no me pongo la plantilla, pues entonces no se corrige, no se corrige lo que, digamos, no cumple el objetivo de la plantilla. Tampoco son eternas las plantillas, ya tienen seis meses o un año de duración. Entonces por ahí tengo que volver y cambiar las plantillas. Bien. En cuanto al calzado dijimos, es preferible que sea redondo en la punta, cosa que me permita que tengan más espacio mis dedos y que no presionen tanto los dedos, que no estén tan apretados. En el caso donde ya tenemos personas que tienen deformidades como alovalo, o que tienen dedo martillo, o que tienen edema, en ese caso el zapato tiene que ser más blando. La parte de arriba, que es la capellada, tiene que ser de un material más blando, que me permita que el dedo, si tiene una deformidad, pueda adaptarse a esa deformidad. Y, por supuesto, siempre que voy a ir a comprar el calzado, tengo que llevar la plantilla para saber si con el calzado y la plantilla me entra el pie. Y la suela, como dijimos, tiene que tener por lo menos hasta 3 centímetros, más o menos, no más alto para que no esté tan empinado el pie. Y estas serían las recomendaciones en cuanto al calzado adecuado. Después, poniéndonos un poquito más ya en modo de esta situación que estamos viviendo de la pandemia, hemos estado trabajando con los pacientes de alto riesgo de generar úlcera, y con los que ya tienen úlcera, hemos estado trabajando con la herramienta del teléfono, con el WhatsApp. Debido a que ellos no podían salir, y eran pacientes de mucho riesgo, hemos estado usando esta herramienta. Esta herramienta nos ha servido muchísimo. Los pacientes se han sentido muy contenidos, porque estaban bastante asustados, veían que sus úlceras iban cambiando de situación, y entonces llamaban, los teléfonos estaban saturados, y bueno, coordinamos una visita presidencial, y de ahí dimos las pautas para el seguimiento, le dimos el teléfono, y ellos a través del teléfono nos mandan fotos, y nos van diciendo todas las dudas sobre los materiales que están usando, si necesitan más recetas, si la situación de úlcera cambió, necesitar antibiótico, todo eso, ya, digamos, ellos nos mandan información, y nosotros coordinamos con el médico para pautar otra consulta. Entonces, digo porque les va a pasar seguramente en sus lugares de trabajo, y tienen que habilitar esta vía de comunicación, porque estos pacientes no pueden quedar en sus casas varados. ¿Qué pasa cuando le das un tratamiento a una persona, esta persona ve que el tratamiento por ahí no funciona, o que la úlcera cambió, a veces se abandona, y solo toma la decisión de cambiar de tratamiento. Entonces, para que esto no pase, tenés esta vía de comunicación, el paciente tiene dudas, te manda un WhatsApp, te dice, hola, mire, yo no la veo, viene a la úlcera con esto que usted me dio, no sé, le parece que sigamos con esto, y hay que aclarar en ese momento las dudas, para que la persona no abandone el tratamiento. Entonces, dar pautas de cuidado y de alarma acerca de la presencia de lesiones en aquellos que no tienen lesiones, ¿no? Y también nos permite enviar instructivos escritos, como archivos, ¿no es cierto?, donde ellos pueden leer las recomendaciones para que puedan evitar, en el caso de evitar complicaciones. Bien. Para que nos quede claro, entonces, ¿cuáles son las fuentes comunes de lesiones? Y generalmente, los zapatos que son inapropiados, las deformidades de los pies, que también hacen que, si la persona no tiene una plantilla, o una descarga en el pie, generalmente termina haciéndose una úlcera por presión. Otro motivo son los objetos extraños dentro del calzado, las arrugas en las medias, caminar descalzo, que se corten mal las uñas, o que traten de cortarse los callos con alguna cuchilla, con algunas ocurrencias que también suelen ponerse muy autodidácticos, a veces los pacientes. Entonces, hay que prevenirlos. Hay que prevenirlos. Bueno, y lo otro es el uso de la bolsa de agua caliente, la bolsa de agua caliente en el invierno, eso tratemos de estar de lado, que se abriguen con calcetines. Entonces, no usar zapatos incómodos, no caminar descalzo, si fuman, esto es muy importante, las pacientes que fuman hay que alentarlos a que dejen de fumar, porque la verdad que tiene mucho que ver, altera bastante la circulación, endurece mucho las arterias, todo esto ya está re comprobado, así que hay que, si vemos a una persona que fuma, bueno, tratar de ofrecerle algunas alternativas que hay, dentro de OCEP tenemos, programas de salud y tabaco, alguna alternativa como para que el paciente deje de fumar. Acá me corrigen que ya no hay más programas. Está bien, tenemos, pero que sepan todos que no hay más programas. Ya no hay más programas, que sepan todos, digan, cesaciones. Bien, ciertas consultas presenciales no pueden ser canceladas, eso tengan en cuenta. A ver, una persona tiene, una persona con úlcera, tiene, y una lesión húmeda, ¿no es cierto?, o que está en una zona donde puede contaminarse, o es muy fácil que se infecte, esa persona, tengo que generar con todos los cuidados, una consulta con el médico, y con el enfermero para observarla y para poder verla. Pacientes que son recientemente operados, o pacientes que tengan una úlcera y estén además con síntomas como fiebre, malestar general, calor frío, o que tengan un dolor agudo, esas personas tienen que consultar, tienen que consultar, ya sea la guardia, que busquen, no es la guardia, pueden consultar por teléfono a su médico de cabecera, o al enfermero de confianza, para que lo orienten en qué paso tienen que seguir, pero no hay que minimizar las situaciones, tienen que buscar atención inmediata. Bien, entonces, dejarles esta inquietud, que es la telemedicina, y esto es de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pie, ellos están trabajando de esta manera, esto se ha aceptado, digamos que no tengamos, pues algunos tenemos dudas con respecto al uso del teléfono en esta época, como herramienta de trabajo, y esto ya está aceptado como forma de trabajo, así que tenemos que empezar a trabajar de esta manera, para evitar, digamos, que nuestras personas que son de riesgo, no tengan, digamos, no se sientan abandonados, o tengan esa consulta o esa ayuda, que va a permitir que evitemos ulceraciones o complicaciones.